¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hoy se baila! ¡Y se disfruta con corazón serrano! ¡Eso es! ¡Así disfruta! ¡Tumbes! ¡Bailalo! ¡Suscríbete! Esa es la transmisión, déjalo ahí nomás. Esa es la transmisión, déjalo ahí nomás. Esa es la transmisión, déjalo ahí nomás. Esa es la transmisión. Esa es la transmisión. Esa es la transmisión, déjalo ahí nomás. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Aguas Verdes Aguas Verdes La gente de La Cruz Ahí está la gente de La Cruz La gente de Progreso Progreso también presente ¿De dónde? ¡Vamos! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! 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 Tómame, 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 tómame. Tómame, 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 tómame. 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 Tómame. Pero nada me deja el sol La vez es un vivero No hay tanto No hay tanto Chamo con la mano Chamo con la mano No hay tanto Chamo con la mano ¡Gracias! 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 Seguimos del P� Google y ah 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 ¡Ana, Morena! ¡Ana, Morena! ¡Gueras un serrano! ¡Báinalo, gozalo! ¡Así! ¡Lo disfruta! ¡Qué bonita fiesta! ¡Tú ves! ¡Muévete! ¡Báinalo! ¡Gozalo! ¡Así! ¡Así! ¡La! ¡Ana, Morena! ¡Ana, wax! ¡Ana,ountergarcia! ¡Ana,ș! ¡Gueras un serrano! ¡Ana, años! ¡Esta,什麼 escarf! ¡Ana, fusena!, Y hoy disfrutando con nuestro caloroso público Eso es, eh, con las manos arriba Levanten sus brazos Esa mano arriba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Báinalo Rosalo, ¿cómo dices tú? ¿Ves? ¿Dónde la radio? De abajo como lo veo Esa mano arriba Desde la historia ¡Suscríbete! 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 ¡L realised y... ¡Suscríbete! ¡ namte! ¡Mira quien te desnude! ¡Acomisamiento de Ecuador! ¡Quien te pasa una cerveza lucida para tomar! ¡Aquí tienes otra vez a tu volar! ¡Guenotas en la barriga! 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 ¡Gracias! 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 No, es eso normal Si no que No se escucha nada Si quieres, si no es de abajo De abajo grabamos Si quieres, si no es de abajo 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 Si quieres, si no es de abajo